El tema aquí es que Adame desde hace unas semanas, y ya lo habíamos comentado, se estancó. Se estancó, ya no daba mucho, ya que cotorreaba poco, no generaba ya más conflicto o más situaciones de las cuales pudiéramos sacar algún dato curioso. Entonces, pues bueno, esto fue lo que lo llevó a la expulsión. La expulsión obviamente para Adame fue un golpe durísimo haber quedado eliminado en igualdad de circunstancias con La Porta, porque, pues bueno, sabemos que es con quien más rencor, desprecio, odio y sentimientos así, no me caes tan bien, es con quien más los tenían. Entonces, creo que para Cristina es una turbosuerte haber quedado en la casa, haber regresado a la casa, de haber estado en la línea nada más ya con Alfredo. Entonces, vaya que hasta suerte tuvo Cristina, como lo dijo de recién que se fue al Zoom, dijo, curiosamente es el día que menos nerviosa me siento a pesar de estar con tres titanes. De verdad que fue una eliminación bastante dura porque yo sí consideraba a Alfredo como alguien mucho más fuerte, por lo menos contra Cristina. Y resulta pues que no, que a la gente nos gustan los gritos, los sombrerazos, el escándalo y o a la producción, ¿no? Porque, repito, se dijo mucho durante el día de hoy que estaban empatados Cristina y Adame, entonces, pues ya la producción dijo, ¿sabes qué? Vamos, para no sacar a dos de un jalón, nos vamos quedando nada más con Cristina, que es la que más está gritando, generando, armando y ahí ya haciendo equipo con los recién llegados. Y ahorita, pues seguramente ya incluirán a Maripilli.